Al señor soltero, que pasen por favor, llegó el momento de conocer las calificaciones. ¡Dani! Por favor. Vente, Adriana. Le dije, la gananera. ¿Están? Mamá. Tráigase todo. Viene golpeada el día de hoy. Vean ustedes cómo viene de golpeada. No es Estrellita del Mar, es Donita del Centro. Volteate, Donita. Te están tomando. ¡Volte, Donita! ¡Donita! ¡Mamacita! Con cuidado, por favor. Con cuidado. ¡Échale a Pazurro! Le voy a pedir al señor Choy que me dé por favor las calificaciones para sacar a la pareja ganadora. ¡Ganadora! 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 ¡Dani! ¡La pareja ganadora! ¡Es la integrada por... ¡Faviola y José! ¡Faviola y José! ¡Faviola y José! ¡19 estrellas! ¡Faviola y José! ¡Ya son famosos a pesar de la excelente calificación de la pareja 3 y de la pareja 2! ¡El jurado ha dado demasiadas estrellas a Fabiola y José! ¡Ellos ya son famosos también!